...que escuchamos hace un ratito, un soprano cantó Nessun Dorman, la parte final de una ópera, como para cerrar con el mensaje de Ben Seré. Y ahora va a suceder algo muy importante que le queremos preguntar a Diego Pascuale, que es uno de los productores organizadores de esta protesta. Así que si te parece, Edu, hablamos un poquito con él para que nos detalle qué es lo que es en principio una reflexión sobre el acto, sobre esta manifestación y qué es lo que se viene ahora que van a llevar ahí a la rosada. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, nada, agradecer primero por la concurrencia de la gente, ya podemos decir que es un éxito, no hubo violencia, todos con la bandera en Argentina, mucha familia, bueno, esto representa un poco lo que vinimos a pedir, que la familia argentina, la gente de trabajo, la gente que paga impuestos todos los días, decimos basta. Con respecto a la propuesta que vos me decís, es el proyecto de retenciones cero, que hemos trabajado con varios abogados, contadores, los productores autoconvocados, lo elaboramos y se trata de un proyecto que de un día para otro se puede llevar a cabo y no desfinancia al gobierno, porque cada productor que genere más va a tener que pagar más impuestos a la ganancia como está establecido, como cualquier ciudadano. Seríamos tratados igual ante la ley y podríamos crecer mucho más rápido como los países vecinos Uruguay, Paraguay y Brasil. Ahora, Pascual, ¿le van a insistir con el pedido de inconstitucionalidad de las actuales retenciones? Totalmente. Los derechos de exportaciones son un impuesto que es anticonstitucional, que no tiene sustento jurídico ni legal, entonces lo cobran porque necesitan reforzar la caja y después repartirla con algún político amigo para que llegue a los pueblos del interior, como nos pasa a nosotros, donde por ejemplo no tenemos combustible y cada vez que llega un camión de combustible lo aplaudimos como un gol de la selección argentina. Entonces, a ese país, nosotros le queremos decir basta y queremos reconstruir una nueva Argentina. Bueno, gracias, Robertino. Hacé la pregunta, dale, dale, y vamos cerrando. No, no, simplemente he corrido para cerrar, aquí había una acción de amparo que les había hecho lugar por el pedido que hizo la Sociedad Rural de Córdoba para acabar justamente inconstitucional las retenciones. ¿Podrías contarme en qué estaba eso ahora? Ah, es un trámite más, que la justicia da un paso, pero como sabemos acá la burocracia argentina tiene estas cosas y bueno, está muy demorado. Ojalá que se plantee lo más pronto posible, que el fallo salga lo más pronto posible para que los productores argentinos podamos salir adelante porque la estamos pasando muy mal. Edu, si para cerrar querés hacer una pregunta a Pascual. Sí, cómo no, cómo no. ¿Qué tal, Diego Eduardo Serenelini? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tienen información de concentración en distintas ciudades de provincia? Más allá de lo que ocurrió aquí en la Ciudad de Buenos Aires. No, no, un gusto hablar con ustedes. No, no, otra concentración no creemos, o si se hizo fue espontánea, acompañando el reclamo, la gente que no pudo llegar a la ciudad, pero no fue organizada por nosotros. Bueno, pero, a ver, más allá de la organización, es lo espontáneo de todo lo que está ocurriendo, ¿no? A eso me refiero, Diego. Sí, sí, no, esto, con respecto a eso, esto es el punto de partida, ¿no? Hoy la convocatoria ha superado ampliamente las expectativas y seguramente en un futuro no muy lejano estaremos haciendo lo mismo en algún otro punto del país, porque somos un país federal y tenemos productores representativos de todas las provincias y gente que trabaja no somos solamente los productores, ¿no? Está claro. Gracias, Diego, gracias por el trabajo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Contame, ¿hay información? Yo lo que veo en las redes es que la gente se fue concentrando en distintas ciudades, en provincias. Sí, hay concentraciones, pero espontáneas. Hubo algunas en Córdoba, en el sur de Córdoba, donde el reclamo estaba muy fuerte, todo lo que es Río Cuarto. Yo considero que todo esto es espontáneo, en definitiva. Sí, por supuesto. Bueno, pero esto tiene una cierta organización, que estaba la Fundación Liberal y también Campo Más Ciudad. Eso gestionó, digamos, hace un mes este tractorazo y la gente se fue sumando y después cada rural hizo su trabajo. Porque la necesidad está. Entonces se van sumando unos y otros. Dejame que te aporte algo respecto al proyecto de retenciones cero que van a presentar al gobierno. Bueno, hoy realmente es una cosa que no va a tener posibilidades de tener su curso normal. Es inviable porque el gobierno está convencido que los 11 mil millones de dólares que aporta el agro y que va a aportar este año son fundamentales para financiar al Estado. Preparate, Jerónimo, ¿eh? Ya voy con vos allí a la plaza. Sí, Eduardo. Sí, yo te quiero decir que la gente tiene la posibilidad de terminar con este estado de cosas. Tiene la fórmula que es manifestarse y fundamentalmente el voto. Que vote cuando se termine este mandato, que vote con raciocinio. Para que no pueda seguir un populismo que se está en demérito de todos. Bueno, yo insisto, muchos de los que están ahí votaron porque el otro no me gustó, votaron ante el gobierno. Y ahora lo tenemos que aguancar todos. O sea, que eso también autocrítica debe haber. Sí, te escucho, Jerónimo, adelante. Vamos a otra de las zonas de aquí en la plaza. Bueno, y a medida que van desconcentrando los manifestantes, vamos a hablar con ellos, ¿no? Porque, bueno, han venido de todas partes, ¿eh? Vamos a charlar con ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde vinieron? Desde La Matanza. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque nosotros en La Matanza... En La Matanza también tenemos campo, aunque se desconozca. La Matanza no es solamente el fondo de la capital, es la entrada a la cuenca del Salado, es la entrada al interior productivo de Buenos Aires. Nosotros tenemos producción de soja, tenemos tambo, tenemos kiwi, tenemos 12.000 hectáreas rurales. La Matanza no está tan lejos de la realidad del campo. Y para nosotros lo que está sucediendo hoy es un ataque a los sectores que producen. Y eso nos va a llevar a ser más pobres. Y la pobreza nos va a llevar a ser más rehenes. Y no queremos más rehenes en La Matanza. Queremos libertad, queremos trabajo, queremos la oportunidad de que la gente pueda crecer. Queremos que se respete a la Corte Suprema, a la justicia. Que haya justicia una vez por todas. Y no queremos más políticos ni delincuentes ocupando cargo de políticos. Son muchos temas, ¿no? La justicia, la inseguridad. Estamos viendo también el hecho de que los jóvenes se van del país. Son varios, ¿no? Los temas que los han traído aquí a la Plaza de Mayo. Por supuesto. Hay mucha falta de futuro para nuestros hijos. Que lo único que piensa es irse a otro país para vivir mejor. Y lo peor de todo es que se está yendo la clase de chicos que estudian, termina la secundaria, termina la universidad. Gente capacitada. Y que está yendo a buscar trabajo a otro lugar y un mejor destino para su futuro. Gracias. Gracias. Sí, señor. Buenas tardes. Gracias, Coco Varela. Bueno, tengo fe en esta causa por la que lucho. Aquí y en todos los rincones de la patria, pongámonos de pie, con coraje, con el propósito irrenunciable de ser libres de toda dominación autoritaria corrupta. Gracias. ¡Viva la patria! Gracias. Gracias, señor. La manifestación. Decime, Leonardo, ¿qué te pasa cuando escuchás todo esto? Vos, que sos hombre bien cercano al campo, ¿no? Contame. Bueno, a mí me alegra este tipo de expresiones, ¿no? Sin banderías políticas, independientemente del acercamiento o no, pero me parece que está perfecto que la gente... Y hay un detalle que me parece que pasó de largo, tal vez, si la gente no lo vio, pero uno de los organizadores pedía a la gente, primero que nos retiremos tranquilos o en paz y que si alguno tiró un papel, que lo levante. Yo digo, cuando veamos la foto final de esto, me parece que también va a haber algo diferente. Entonces, me parece que, como bien decía acá, decíamos acá, esto de que las cosas no son iguales en todos lados, no son los mismos dirigentes en todos lados, me parece que hay una cultura de hacer las cosas diferentes, que hay gente que está sabiendo de que si hubo errores, los trata de calmar. Y como bien decía él, la gente tiene dos posibilidades. Una es manifestarse y la otra dentro de un año y tres meses vienen las posibilidades de tener un cambio. Y me parece que todo eso puede transcurrirse en paz. Y la única forma que transcurra en paz es que el gobierno tome nota de esto. Acá no podemos mirar por la televisión donde una vocera dice que se protesta por las dudas, un ministro que dicen que no se va a hacer nada cuando el ministro de Economía dice que sí, un ministro de Seguridad que dice que al campo no le va mal y no le va mal porque los commodities vuelan. ¿Te puedo contarle algo? Aparte, aprovechar esto, me parece, esta tranquilidad, te están contando, falta esto, esto, esto. Bueno, no es en contra tuyo, lo han dicho más de uno. No es contra el gobierno. Es a favor del país. Robertino, te escucho, adelante, allí en la plaza, vamos. Sí, Eduardo, bueno, estamos aquí con otro de los organizadores que está en el centro cerca del escenario, que han redactado, como contábamos antes, este proyecto de ley. Es agrónomo, es productor agropecuario, se trata de Dieter von Pambitz, que tiene la diferencia de hablar un poquito con nosotros, si te parece, Edu, lo saludamos. Bueno, Dieter, en principio, una reflexión sobre este acto que acaba de culminar. Bueno, realmente ha superado todas nuestras expectativas, estamos muy contentos, realmente no tomamos dimensión todavía de la cantidad de gente que ha asistido, pero justamente hemos logrado el cometido de unir las comunidades del interior del país, los productores agropecuarios, con la ciudadanía de Buenos Aires. Eso ya creo que va a marcar un hito el 23 de abril de 2022, donde echamos por tierra ese mito, ese relato que instalaron durante años, que el campo, las comunidades del interior y la gran ciudad están divididos, están separados. Acá somos todos uno. Bueno, todos tenemos, cuando trazamos una línea, tenemos problemas muy similares, y por lo tanto tenemos que estar codo a codo trabajando, colaborando uno con otro para sacar esta situación adelante. Así que creo que va a ser un hito muy importante en la historia del país, un día como hoy. Edu, Dieter, lo está escuchando para que puedan preguntarle. Perfecto. Dieter, Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas tardes. En principio, denominador común, nos escuchamos. Hemos puesto el micrófono ahí a quien ha pasado y nos estamos escuchando. Qué importante. Parece tan simple y tan complejo a la vez, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, justamente a tu colega, Eduardo, que estuvimos hablando antes, cuando terminó la nota le agradecí el respeto con el cual nos hemos tratado. Porque aunque estemos con ideas diametralmente opuestas, pero podemos debatir, podemos hablar con respeto, y nosotros podemos, justamente con fundamentos, con argumentos sólidos y válidos, decir cuál es nuestra posición y ser escuchados. Creo que es muy importante lo que vos estás diciendo. Por eso estamos acá. Es lo que justamente durante muchos años nosotros venimos trabajando desde la actividad agropecuaria, que venimos protestando, haciendo protestas en diferentes lugares del país, a lo largo y ancho del país, pero no somos escuchados. Por eso en las últimas asambleas que se han hecho en los últimos meses, llegamos a la conclusión que el lugar para protestar era Buenos Aires, para intentar que de esa manera el gobierno nacional nos escuche. No sabemos si lo logramos, pero por lo menos hemos logrado que la ciudadanía esté acá reunida y justamente todos peleando por una situación similar. La opresión fiscal de la cual somos objeto y que no nos permite llevar adelante nuestras actividades económicas. Estamos bien. Gracias, gracias por acercarse al móvil. Muchas gracias. Hasta luego, Dieter. Gracias. Por favor. Hasta luego, Eduardo. Nos vamos al móvil de Jerónimo Mura. Jerónimo, te escucho. Adelante. Gracias, Robertino. Bueno, y vamos a mostrarles ya la desconcentración que se da aquí frente al Cabildo. Los autos que, bueno, de a poco van cargando lo que es la Avenida de Mayo, Diagonal, lo que es esta desconcentración masiva, ¿no? Porque así como veíamos la imagen de la caravana llegando a la Plaza de Mayo, ahora con estas desconcentraciones, algo similar. Gente que se dirige al interior del país, no solo aquí a la Ciudad de Buenos Aires, porque han venido de todos lados. Esto ya lo hemos repasado, lo hemos mostrado. La gente que cada uno ha venido con su reclamo. Hay que entender que el reclamo central pasa por el apoyo al campo. Claro, claro. En lo que es los altísimos impuestos que tienen. Pero bueno, veíamos tema justicia, tema inseguridad, muchos con la Constitución en la mano, mucha gente que ha venido desde temprano aquí a manifestarse a la Plaza de Mayo, jóvenes, adultos, familias enteras. Señor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, cuénteme por qué se ha acercado. Primero que nada porque tenemos que agradecerle a toda la gente que trabaja por sacar el país adelante. Ellos se esfuerzan todos los días, feriado, festivo, lo que sea, por trabajar y por sacar adelante, porque la naturaleza es un ciclo que no lo puede parar usted. Y el gobierno, en lugar de apoyarlo, ¿en qué aspecto? Bajándole los impuestos, porque con eso se duplicaría la producción del país. Gracias, Jerónimo. La gente confiaría, invertiría más y tendría una producción mucho mayor y un beneficio para todo el país. Muchas gracias. Este gobierno tiene que comprender esto, se lo digo yo como chileno. Bueno, hace 45 años que vivo acá, he escuchado muchas veces la Argentina potencia y todo. Muy bien, muy bien. Créanme, es lo mejor que pueden hacer. Gracias.